Bienvenidos a una nueva semana de Ojo con los Medios, aquí por el Avia, ya la televisión. Arrancamos con música desde Venezuela, porque hoy le vamos a dedicar el programa a la realización de la Cumbre del Alba, la número 14 que se realizó en Caracas. Los homenajes a Hugo Chávez Frías, expresidente de Venezuela, fallecido hace cuatro años en el día de ayer. Y también a la situación política, económica y social que está viviendo el país. Porque allí está Andrés Alar y Oro Alor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Mariano? Un gusto nuevamente compartir con ustedes las cámaras. Y bueno, sí, se conmemora cuatro años de la desaparición del comandante Chávez. Nunca más presente y más vivo. Lo han destacado también en el Alba. Y bueno, las repercusiones que las vamos a considerar esta noche precisamente traen ese matiz. Chávez vive, la revolución continúa, ¿no? Y bueno, vamos ya sin perder tiempo a comunicarnos con Andrés, que está en Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, para que nos trague información fresquita de los acontecimientos en la punta norte de Sudamérica. Compañeros del Alba, les mando un abrazo grande desde aquí, desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Un gusto para mí poder estar aquí y llevarles información de esta cumbre del Alba, a la que, la verdad y honestamente, no pude asistir, porque estamos enmarcados en un encuentro de la red de intelectuales y tenemos otra agenda diferente a la de los presidentes. Estamos discutiendo con un grupo de intelectuales, no me gusta mucho usar esa palabra, no me considero yo un intelectual. Vinimos con Amanda Dávila, la ex ministra de Comunicación desde La Paz, pero sí estamos con un grupo de gente, creo que muy interesante, discutiendo temas de comunicación, como les decía, por afuera de la agenda del Alba, pero enmarcados en esta jornada, en la que también estuvimos, obviamente, recordando al presidente Hugo Chávez. Y bueno, ya les contaré en un minutito algunos de los ejes de las discusiones, que me parece que son muy interesantes. El presidente Nicolás Maduro llamó en noviembre pasado a una revolución de la comunicación, y ese es el marco por el que se nos invitó aquí a Caracas para discutir un poco en qué términos se podría llevar adelante este proyecto. Ojalá que pueda prosperar y que podamos aportar algunas ideas que se terminen plasmando en la realidad, en un futuro que tiene que ser mucho más cercano, en este marco de guerra comunicacional tan fuerte que hay en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, ahora vienen las elecciones, donde también los medios juegan un papel muy importante allí. Y bueno, hasta en Estados Unidos, decía hoy Atilio Borón, los medios de comunicación están en el centro del eje del debate político, más allá de las opciones políticas o ideológicas de lo que vaya sucediendo en distintos países, pero siempre se termina debatiendo el papel político de los medios de comunicación. Les propongo que empecemos repasando un poco lo más importante, o sea, lo que pasó en la cumbre del ALBA con la presencia de los presidentes, a la que me quedé con un montón de ganas de ir para escuchar esos discursos. Estuvo el presidente Evo Morales, estoy aquí en el hotel donde estuvo la delegación boliviana, estaba también el canciller Fernando Guanacuni, así que bueno, interesante el encuentro que se está dando aquí, la presencia de los presidentes, el rescate del tema ALBA en este momento de tanta restauración conservadora, que también lo debate todo el mundo. Y bueno, vamos a empezar viendo una nota de Marco Salgado, si no me equivoco, y después seguimos charlando, si les parece. Los 11 países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, TSP, se reunieron en el Palacio de Miraflores, la sede de gobierno en Caracas. Cinco presidentes de bloque y máximos representantes de cada país les batieron un documento donde se denunció que hay un embate contra los gobiernos progresistas de la región. Hablaron de economía y de puntos en común. Y Venezuela, queridos hermanos y hermanas, desde ALBA, quiere insistir con mucha fuerza en la necesidad de construir un pensamiento económico y un camino económico propio de nuestros pueblos, de nuestros países. Entre los puntos centrales de acuerdo destaca la reactivación de un fondo especial de apoyo legal a migrantes latinoamericanos y caribeños en los Estados Unidos. También se recordó a Hugo Chávez a cuatro años de su fallecimiento. A la misma hora, muy cerca del Palacio de Gobierno, una multitud desfilaba ante el féretro que guarda los restos del comandante Chávez. También sus familiares, la madre y el padre, participaron del emocionado homenaje que terminó con una ceremonia ecuménica. Un acto donde participaron venezolanos y venezolanas que llegaron de Caracas y de otras zonas del país, todos con la imagen de Chávez presente. Tu pueblo patriota, los millones que en el mundo creen en un mundo mejor y posible. Seguimos en batalla. No te fallaremos, Hugo Rafael, como no le fallaste a Bolívar, como no le fallaste a tu pueblo. Seguimos contigo al frente. Así culmina una vez más aquí, en el cuartel de la montaña, donde reposan los restos del comandante bolivariano, Hugo Chávez. Un emocionado homenaje, donde se reiteró una y otra vez, como hace cuatro años, que Chávez somos todos. Marcos Salgado, Hispán TV, Caracas. Bueno, ahí estaban los homenajes en el cuartel de la montaña, ahí en el barrio 23 de enero, famoso y mítico barrio de Caracas, los homenajes a Chávez, que aún sigue muy presente en ese pueblo al que le permitió cambiar su historia desde la llegada al poder en 1999. Así es, así es, Mariano, Lor. Bueno, ahí estábamos ayer. Vamos a saltearnos la nota de Abel Prieto y pongamos la charla que... Una introducción, porque estamos, o estoy preparando un programa para ver si podemos armarlo todo para el día jueves. Pero bueno, una brevoca de algún intercambio que tuvimos con los miles de venezolanos que se acercaron hasta el cuartel de la montaña para despedir de manera muy sentida, para despedir, no, para recordar y para homenajear de manera muy sentida al comandante Hugo Chávez. Vamos a ver parte del diálogo que teníamos con la gente. ¿Por qué vino hoy acá? Cuénteme. Le agradezco al comandante Chávez que le dio la tarjeta a mi mamá y por eso hemos estado para adelante con esta situación de escasez. ¿Por qué vale la tarjeta? A ver, ¿quién la tiene? Sí, la tarjeta que nos dio nuestro querido... Esta es la tarjeta que nos dio nuestro querido presidente Chávez y estamos aquí agradecidos a todas las personas que la tienen por nuestro querido comandante eterno. ¿Y para qué sirve la tarjeta? Pues esto es como un bono que nos da el presidente para nuestras cosas, para comprar comida, para nuestras necesidades. ¿Cómo está Venezuela? El niño me habló de la escasez. Hay escasez, pero este es por los escuálidos que tiene todo acaparado. Sí, la empresa Polar. La empresa Polar es que tiene todo caro. Y así está la situación ahorita y está así. ¿Todo caro? Sí, está todo caro. ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 12. ¿Qué significa para vos, Hugo Chávez? Para mí significa que... Que nos dio libertad, que nos podemos expresar. Que hoy somos unos venezolanos respetados, porque antes no lo éramos. Y tenemos educación. O sea, Hugo Chávez a nosotros nos dio mucho futuro. Que otros no los quieran ver de esa manera, bueno, ya queda de sus partes. Pero nosotros sí llevamos por dentro, o sea, llevamos ese orgullo por dentro de ser y seguiremos siendo revolucionarios. ¿Y qué es lo que más extraña de Chávez? ¿Qué es lo que más extraña de nuestro comandante? Todo. Era un hombre lleno de amor, era un hombre humilde, era un hombre que nunca le importó mezclarse con cualquier tipo de venezolano. Todo eso extrañamos de nuestro comandante. ¿Y pensó en el poder? Por supuesto. ¿Por qué viniste hoy acá? Bueno, porque agradecerle mucho a mi presidente en especial, porque me ayudó muchísimo mi presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, con una operación a mi hija en el cardiológico. Y le agradezco mucho, ya que por él, mi hija está aquí. Y bueno, seguiré con esta revolución hasta el final. Hasta el final. Gracias. ¡Viva el Movimiento Cucre! ¡Viva! Emociona escuchar a estas personas, verlas, y como si el comandante Chávez no hubiese desaparecido físicamente, lo tiene muy presente. Y hay algo que me llama la atención, Andrés, y me gustaría consultarle, ¿cuál es el clima social que se vive allá en Venezuela? ¿Es tan así como los medios de comunicación lo plantean, lo ven como una crisis tan fuerte y que la gente está escapando a Colombia, como se ha planteado en las grandes cadenas noticiosas, Andrés? Es una buena pregunta, Lor. Lo primero es que yo también me emocioné viendo y escuchando los testimonios de la gente, ayer ahí en el cuartel y hoy en el programa también. Me parece que es muy importante que esto que acabamos de ver pueda verse a través de la pantalla de Live Ayala, y pueda verse en Bolivia, porque estamos en medio de una guerra tremenda de percepciones, y, por ejemplo, ahora está jugando muy fuerte el tema de la famosa serie de Hugo Chávez, que está armada y hecha para lesionar la memoria y el legado de Hugo Chávez. El otro día fui a una entrevista y me preguntaban por la serie, ¿no? Y yo decía, la serie no tiene nada que ver, no muestra lo que fue Hugo Chávez. Y el testimonio de la gente, siempre destacando la humanidad de Hugo Chávez, no hacía falta conocerlo personalmente para entender que era un gran ser humano, y eso es lo que trata de destruir esta famosa serie que ahora se está dando. Después, sobre el tema de la crisis, es difícil contestar. Sí hay una crisis fuerte, la vimos con Mariano, y eso quería resaltar también. La vimos con Mariano cuando vinimos hace exactamente dos años, y se viene alargando un montón. Pero ahí ves también la conciencia de la sociedad venezolana, creo que lo... o de un sector mayoritario, si querés. Creo que esto lo está destacando también todo el mundo. Porque hay que realmente aguantar la situación de escasez que veíamos que hasta está presente en el discurso de los niños. Y esto me parece significativo también. Además de señalar el nivel de conciencia que tienen... Por ahí tengo otros testimonios que los ponemos al aire el jueves. Es impresionante la... Obviamente que gente politizada que estaba ahí, pero son chicos muy chicos, con un nivel de discurso muy fuerte. Es una situación compleja, pero... A mí me da la impresión de que la gente, como dicen acá, ¿no? Palante, vamos palante, y van palante. Y superan esta situación de crisis. Y bueno, ahí van. No se ve en la calle ninguna cosa rara. Yo salí a pasear acá el jueves para ver cómo veía el... Fui por una calle de muchos negocios, digamos, a ver cómo veía el clima social. Y vi la gente normal, me senté a ver cuáles eran los gestos de la ciudadanía. Y veía la misma alegría de siempre que tienen los caribeños para llevar su vida adelante, ¿no? Claro que todos también coinciden en que si abría un proceso electoral hoy, evidentemente la oposición ganaría unas elecciones presidenciales. Esto también es cierto. Pero bueno, el análisis obviamente de cualquier proceso social es bien complejo. Y otra pregunta que nos hacíamos hoy, por aportar un elemento más, es si la oposición ganara unas elecciones presidenciales, esta situación de escasez, ¿cuánto tardaría en volver a la normalidad? Y parece ser que, o da la impresión de que en dos días esta escasez se acabaría y volvería a toda la normalidad. No puedo asegurar que sea así. Pero sí que hay una estrategia de guerra económica que no es la primera vez que se da. Hoy sucede aquí en Venezuela. Lo hicieron hacerlo en Ecuador, lo hicieron hacerlo en Bolivia, lo hicieron en Chile. Y bueno, esto realmente, obviamente que es muy complejo y afecta la vida de la ciudadanía. Seguiremos charlando sobre este tema y tengo ganas de, voy a ver si puedo salir de nuevo a la calle, hablar un poco con la gente, la ciudadanía común. Me interesa saber cómo se sienten. No tuve tiempo ahora, porque la verdad que tenemos una agenda bien cargada, pero me gustaría hacer eso y que lo podamos ver y analizarlo. Sí, es importante y como usted dice, conmueve esos testimonios de los más chicos y de la gente. Y bueno, habría que ver esa situación y cómo se sienten. Pero bueno, cada uno mostrando su tarjetita y agradeciendo que gracias a esa tarjeta se puede adquirir ciertos alimentos y bueno, una situación que la vivimos y que en otros medios usted no lo va a ver y que pues era necesario también consultarlo, hablarlo y mostrarlo. También, Andrés, entrevistaste a Abel Prieto, ministro de Cultura de Cuba. Sí, estaba obviamente presente en el cuartel de la montaña. Abel Prieto es un personaje muy pesado, muy fuerte de la cultura latinoamericana. Abel Prieto es una referencia tremenda, el ministro de Cultura cubano, que también fue mucho tiempo asesor del presidente Raúl Castro. Y le preguntábamos justamente sobre esta realidad regional tan compleja por la que atraviesa nuestra América Latina. Vamos a ver qué nos decía. ¿Cómo está viviendo en el continente que es un momento tan particular? Bueno, yo creo que, a ver, Andrés, lo que está pasando hoy es muy trascendente. Se conmemoran cuatro años de la pérdida física del comandante Chávez. Se reúnen los presidentes del ALBA, se reúnen líderes de movimientos sociales, intelectuales revolucionarios. Va a haber tres eventos, uno de organizaciones populares, otro titulado Chávez antiimperialista y otro de la red en defensa de la humanidad, de intelectuales, artistas y activistas sociales. Creo que es importantísimo que de estas reflexiones, de esta conmemoración, salga un plan de acción. Hay que frenar la ofensiva neoliberal, hay que frenar las tendencias fascistas que están moviéndose en el mundo entero, pero que se están ensañando en nuestra América. Quieren borrar estos años verdaderamente luminosos en que Chávez, con Fidel, con Evo, con Correa, con Daniel en Nicaragua, con otros líderes, construyeron una nueva América Latina con el papel importantísimo de Cristina. Recuerdo, yo estuve en Mar del Plata cuando se derrotó el ALCA, estaba Néstor Kirchner con el comandante Chávez, estuve en aquel acto extraordinario en el estadio de Mar del Plata. Quieren borrar toda esa siembra de ideas emancipadoras de esos años extraordinarios para nuestra región. Y ahora nosotros tenemos que hacer lo posible para crear lo que llamaba Martí, trincheras de ideas. Algo que citaba tantas veces Fidel, que propio Chávez citó muchas veces. Lo recuerdo porque era un martiano también, era bolivariano y martiano como Fidel. Yo creo que no podemos permitir que esta ofensiva nos desmoralice. No podemos permitir que esta ofensiva nos derrumba en términos anímicos, en términos de proyectos. Si siempre ha sido importante el trabajo de una red como la Red en Defensa de la Humanidad, ahora es, yo diría, crucial. Y me parece que realmente hay que felicitar a la Revolución Bolivariana, a los compañeros del Ministerio de Cultura, al propio Adán, que ha estado en el centro de esta organización, de este encuentro de la Red, por convocar a la Red en esta coyuntura específica. Creo que sí es muy importante generar ideas, abrir una brecha en la barrera mediática de la oligarquía y del imperio, y de la salida de la oligarquía. Lo interesante es ese último concepto de abrir una brecha en los medios de la oligarquía. Sí, Mariano, como decíamos, hay un debate muy rico aquí, porque además en esta restauración conservadora, me parece, nosotros venimos trabajando hace muchos años en la comunicación contrahegemónica, en el apoyo simbólico a los procesos de cambio, en el apoyo cultural, en el apoyo filosófico a los procesos de cambio, y ahora en este momento de restauración conservadora, comienza a discutirse o a plantearse que evidentemente, para que haya habido una restauración conservadora, se han cometido errores en la gestión, en la comunicación, entonces se empieza a ver todo este tema desde una posición más crítica, de más autocrítica, y me parece interesante. Vamos a ver en qué puede derivar este proceso, porque evidentemente hay que realizar ajustes. Está el tema ecuatoriano también muy en boga, por la cercanía de las elecciones y la incertidumbre de lo que puede pasar allí con la continuidad o no de la revolución ciudadana. Entonces, bueno, en este mundo, ya dijimos, y es evidente, que el tema de la comunicación ocupa el centro de la escena. Y bueno, yo hace mucho tiempo que estoy deseando que esto empiece a discutirse, a debatirse, que podamos llevar adelante una reflexión acerca de qué debemos hacer con la comunicación, cuáles son las estrategias para llegar a más gente, qué se debe hacer con las campañas de desprestigio que impulsa sistemáticamente la oposición de derecha en nuestros países. Y bueno, eso de alguna manera se está empezando a discutir aquí, es un reto enorme, como decíamos, Maduro llamó a una revolución en la comunicación, y bueno, va a ser interesante llevarles a ustedes a través de este medio y tener la posibilidad de estar aquí, es un privilegio para ver por dónde va, y esperando que, como siempre, estas reuniones puedan, no queden simplemente en los papeles y pueda traducirse en algunas políticas concretas. Más allá de que estos son procesos, y no mañana no vamos a iniciar una revolución en cinco países por reunirnos aquí, pero son procesos y temas que se empiezan a pensar, se empiezan a debatir, y esto me parece saludable. Bien, ¿le parece que justamente en esa línea escuchemos las palabras del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, durante el encuentro con los presidentes en la cumbre del ALBA? Dale. El ALBA ha demostrado que otro mundo es posible y que además es necesario hacerlo. que hay otro camino y que el camino que querían imponer desde el pensamiento único de una derecha envalentonada allá en la década de los 90, que nos metió en una tragedia social sin parangón, ese camino de perdición, de entrega de la soberanía, de miseria, de guerras, de intervencionismo, ese camino unipolar de dominación de un solo hegemón mundial, sí tiene alternativa. Y desde América Latina y el Caribe hemos demostrado que tiene alternativa en lo político, en lo social, en lo cultural. Consejo político para la implementación práctica de la activación de este fondo de asistencia, ayuda, apoyo y solidaridad a todos los migrantes latinoamericanos y caribeños en los Estados Unidos por parte del ALBA. Así que unimos el esfuerzo de todas las embajadas, consulados, organizaciones humanitarias. El pueblo latinoamericano y caribeño no está solo, tiene al ALBA, que damos un paso al frente, muy claro y muy contundente, de hermandad, de solidaridad, de acompañamiento. Así que nos alegra mucho porque sabemos que el presidente Rafael Correa ha sido el abanderado de la solidaridad mundial con los migrantes, como seres humanos. Rafael Correa ha llevado este tema, de hecho fue el que lo trajo con mucha fuerza, en el seno del ALBA, presidente Correa. Lo trajo con mucha fuerza, con mucha claridad. Si bien es cierto que nuestro pueblo y nuestro proyecto son hijos de una gran rebeldía, de una gran lucha, también tenemos que decir que nuestros pueblos son hijos también del colonialismo, del esclavismo, de la dominación, del racismo, que nos despreció, que nos excluyó, que nos persiguió, que asesinó a 80 millones de pueblos hermanos indígenas y los exterminó. Solo en las altas montañas o en las profundas selvas de América Latina sobrevivieron los pueblos indígenas. Allá Evo, con Tupacatari y Tupacamaro, en aquellas alturas de 4.000, 5.000 metros, en Potosí, en el Oruro, o aquí en las selvas amazónicas se tuvieron que ir los restos de una cultura y una civilización que fue exterminada por la supremacía europea, entonces, de los imperios que se creían o que creían de nuestros antepasados que no eran seres humanos y no tenían derecho a la vida. ¿Cuántos hermanos africanos trajeron? ¿Cuántos murieron amarrados a garitas de barcos? Hay algunos que dicen, bueno, ¿y hasta cuándo ustedes van a recordar eso? Nosotros vamos a recordar nuestra historia de dolor y de lucha contra el colonialismo siempre, mil años, dos mil años, si es necesario recordarla y traerla de la crudeza, de la conciencia presente. Si algo nos enseñó el comandante Hugo Chávez es que la historia no es recuerdos de testimonios pasados, cuentos pasados, sino la historia es fuerza viva para dar las batallas del presente y para garantizar que el futuro sea la superación de las huellas esas que dejó ese pasado. Importante las palabras de Nicolás Maduro, rescato el tema del ALBA, la solidaridad, el tema que ha planteado esa ayuda a los migrantes que es muy importante también destacar y por supuesto creo que también algo que esta cumbre de ALBA ha traído en la colación a lo que Nicolás Maduro decía, el presidente de Venezuela, el tema del racismo, el tema de reconocer a los pueblos que han sido marginados y el hecho de que el ex canciller boliviano David Chávez Banca sea secretario del ALBA también ha sido nombrado y aceptado también por este grupo de presidentes y las comisiones que han estado reunidas precisamente en el ALBA demuestra precisamente lo que dice Nicolás Maduro, que con el ALBA un mundo distinto es posible. Este es un dato muy importante, porque ya tenemos, lo venimos comentando en ojo con los medios, tenemos poco más de un año de la restauración conservadora y podemos decir, bueno, los pueblos se cansaron de los procesos de cambio, o unas mayorías, aunque sean mínimas, mínimas o un poco más que mínimas, pero la opción de la restauración conservadora no demuestra ningún beneficio para la población y esto es un dato fundamental también, porque la opción a los procesos de cambio no se ve, no avisora ningún futuro promisorio, más bien todo lo contrario y este es un dato que no puede dejar de destacarse, entonces lo que dice Maduro tiene razón, es más necesario que nunca darle fuerza al ALBA y a las ideas progresistas y al concepto de que otro mundo es posible e imprescindible, diría yo. Pero bueno, no me quiero emocionar con discursos políticos, hagamos un cortecito. Vamos, primer corte, efectivamente ese ejemplo de qué pasa con la restauración conservadora está patente acá nomás, en Brasil y Argentina. Primer corte de en ojo con los medios. Segundo bloque de en ojo con los medios y aquí por el Avia lleva la televisión y seguimos en comunicación a Caracas con Andrés Salari, que está justamente en la República Bolivariana de Venezuela, sin duda, el termómetro de la desestabilización comunicacional, política, económica en nuestro continente. Así es, Mariano, aprovechando esta reflexión que haces, quisiera contarles algo que vivencie hoy en las charlas que comentábamos. Se inició el encuentro, les cuento, y después pasamos a ver y escuchar a más de nuestros presidentes. Pero se inició el debate del tema comunicacional en este encuentro de comunicación emancipatoria o patrias colonizadas, como se le dio esta denominación al encuentro de la red intelectual. Y aparecían invitados internacionales, pero se acercaron muchas personalidades venezolanas con una, evidentemente, gran necesidad de hablar y ofrecer su punto de vista, con cuestionamientos, con críticas. Lo primero es que me parece que en todos nuestros procesos de cambio necesitamos debatir más. Necesitamos más intercambio, más diálogo, más debate, más trabajo político interno, digamos, más posibilidad de sentirnos parte y poder discutir los temas que nos conciernen. Y después también, algo que solemos destacar en Ojo con los medios, que lo que pude percibir es que el venezolano siente que todo el ataque y toda la agresión es contra Venezuela. El ecuatoriano siente que toda la agresión y todos los ataques son contra Ecuador. El argentino lo mismo, el boliviano sentimos lo mismo por quienes, quienes defendemos a los procesos de cambio, sentimos lo mismo por el tema del 21F y la constante campaña contra Evo Morales. Es interesante ver que el guión se aplica de la misma manera en todos lados, pero todavía me parece que no logramos una capacidad de articulación y de diálogo regional que nos permita identificar que nos hacen lo mismo a todos y que todos nos sintamos parte de la misma agresión. No es como que logran focalizarnos o aislarlos o aislarnos, perdón, en ese sentimiento de agresión. Lo aporto como un datito más que lo reflexiono en torno a lo que vos ponías sobre la mesa, Mariano, ya vamos y veamos a los presidentes si les parece. Sí, justamente Raúl dio una tajante definición sobre cuál es la batalla y el futuro que se juega Venezuela en relación a los procesos de cambio y relación a nuestra región. Lo vemos y lo escuchamos al presidente cubano. Tuvo que ocurrir la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 y el triunfo de la revolución bolivariana liderada por el inolvidable comandante Hugo Chávez Frías para que una iniciativa como esta pudiera abrirse paso. Fue importante que en el foro de Sao Pablo las ideas de Fidel y Lula convergieran para recibir y apoyar a Chávez. Hoy continúa siendo decisivo el vínculo entre el ALBA y el foro de Sao Pablo. La relación entre los gobiernos revolucionarios y progresistas con las fuerzas políticas, los movimientos populares, las organizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, académicas y con la intelectualidad de nuestros pueblos. Chávez siempre nos explicó la complejidad de lanzar la revolución en un país petrolero dependiente de un único mercado con una oligarquía financiera corrupta, una población a la que impusieron hábitos consumistas insostenibles y una economía neoliberal rentista que llevó al país a la quiebra. Para emprender las transformaciones, Chávez comprendió que su principal tarea era la construcción de una amplia unidad cívico-militar, la revolución ha sobrevivido a las bajezas de la OEA, a las irritantes e injustas sanciones norteamericanas, a las recientes acusaciones contra su vicepresidente ejecutivo, el compañero Tarek en la ISAMI, que sólo persiguen desviar la atención de los verdaderos problemas y desacreditar a quienes están ocupados en salvar, desarrollar y defender la patria. Venezuela ha realizado un gran aporte a la integración regional con su solidaridad y generosidad especialmente hacia los pueblos de América Latina y en particular del Caribe mientras convocaba a integrarnos en Petrocaribe, UNASUR y CELAC. No están solos. Les ratifico el compromiso asumido en nuestra declaración de acompañar la defensa de Venezuela y la posición digna, valiente y constructiva del presidente Nicolás Maduro. Compañeras y compañeros, en Venezuela se libra hoy la batalla decisiva por la soberanía, la emancipación, la integración y el desarrollo de nuestra América. Y dentro de este discurso de nuestra América y por supuesto destacando los lineamientos que comandante Hugo Chávez planteaba de esa unión cívico-militar, el presidente Evo Morales habló precisamente de unas fuerzas armadas antiimperialistas. Perdón, espero no equivocarme. Nuestras fuerzas armadas, ojalá no solamente en América, en América Latina, sino en todo el mundo, fuerzas armadas antiimperialistas, fuerzas armadas anticapitalistas, fuerzas armadas anticolonialistas, fuerzas armadas proimperialistas son cómplices de la ignorancia de la pobreza. Fuerzas armadas procapitalistas son cómplices del saqueo de nuestros recursos naturales. Fuerzas armadas procapitalistas son cómplices de concentrar el capital en pocas manos para después dejar en la pobreza las mayorías. Felizmente, en algunos países tenemos ya fuerzas armadas. Si no son anticapitalistas, por lo menos nacionalistas, fuerzas armadas que defiendan sus recursos naturales, no solamente el territorio y las fronteras, fuerzas armadas del pueblo para el pueblo y no para el imperio. Por tanto, es importante una nueva doctrina donde la doctrina las fuerzas armadas, fuerzas armadas del pueblo. Yo conversé bastante con los excomandantes de mis fuerzas armadas. Antes, ¿qué les enseñaba? en Comando Sur que los enemigos de las fuerzas armadas, el enemigo interno de las fuerzas armadas en Bolivia eran los movimientos sociales, era el movimiento indígena, era el asentado obrero boliviano. Habríamos cambiado totalmente. Les saludo mi respeto a las fuerzas armadas de Venezuela, chavistas, bolivarianos, antemperialistas, mi respeto, mi admiración. Y estamos creciendo eso en algunos países y nuestras fuerzas armadas tienen que sumarse al pueblo. Las fuerzas armadas tienen que sumarse a esta liberación y no son instrumentos. En algunos países ¿qué veo? Nosotros somos institucionalistas por no decir conservadores. Todos somos institucionalistas, pero no se trata de ser, no se trata de usar el término con institucionalistas para ser conservadores. Es un debate profundo, de verdad. entre las fuerzas armadas y en los movimientos sociales garantizarán la liberación de nuestros pueblos. Como una yunta, como dos toros que labran, ese va a ser, eso se gesta. Por eso tenemos otra responsabilidad no de cómo nuestras fuerzas armadas al servicio de su pueblo con nueva doctrina, una doctrina antiimperialista, una doctrina anticolonialista para liberarnos. porque la lucha permanente es la liberación de nuestros pueblos y esa es una tarea de todas y todos y mucha conciencia ideológica. Y en otro tópico, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, se refirió a la crisis mundial del capitalismo y cuáles deberían ser las alternativas económicas y sociales al modelo imperante. Tiempo de crisis para el modelo el modelo es el que está sufriendo la crisis y claro que le traslada la crisis a todo el planeta porque ese modelo tiránico que se le había impuesto y que está ahí flotando todavía la globalización neoliberal que parecía intocable que parecía imbatible que parecía cada vez más fuerte y que de una u otra forma ha arrastrado a todo el planeta ese modelo entró en crisis aquí nosotros marcamos un camino el camino de la de la alianza hacia la unidad y nuestro señor lógicamente marca una meta la unidad no solamente de estos pueblos aquí representados que estamos reunidos en este día en esta fecha en esta patria heroica sino la unidad que pueda ir más allá con una globalización con justicia con justicia con una globalización verdaderamente democrática pero no es que estemos en contra de la globalización sino que este tipo de globalización debe caminar el mundo y en el próximo testimonio que vamos a ver se va a ver se va a observar cuáles son los logros del ALBA de Petrocaribe sobre todo en ese lugar olvidado por prácticamente todos en este continente que es que son los pueblos caribeños vamos a escuchar a Raflu González de San Vicente y Granadina justamente agradeciendo a Venezuela y Cuba por las ayudas y los apoyos que ha recibido quisiera agradecerle agradecerle a usted y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela agradecerle por su amable hospitalidad por su generosidad su amabilidad también con respecto a la construcción del aeropuerto Argyll gracias al pueblo de Cuba el gobierno de Cuba que también nos ayudó que se inauguró en febrero de este año allí van a estar las fotografías de Fidel de Hugo nos complace mucho que Raúl haya seleccionado la fotografía de Raúl y usted seleccionara la fotografía de Hugo y para honrarles por su enorme contribución quiero agradecerle al pueblo de Cuba y al pueblo de la República Bolivariana por el apoyo que nos brindaron para que este sueño fuera realidad hace cuatro años nuestro comandante murió hay muchos monumentos que se le han ofertado pero la memoria y el homenaje más grande que le podemos darles es el que está en nuestros corazones y en nuestras mentes él ha sido una fuente de inspiración pero mucho más que una inspiración él nos ha aumentado lo que es noble en nosotros la nobleza más grande que tenemos fue despertada por él y si somos mejores fue gracias a él y ese es el legado de su gran liderazgo nos queda mucho por hacer impresiona estas palabras de estos sectores que pues el ALBA el ejemplo de Hugo Chávez ha sido posible y a acotación de esto de que hablaba de que es una inspiración y que la mejor memoria es hacer lo que hizo Hugo Chávez el comandante Diosdado Cabello ha hablado precisamente de esta situación hablando de que no debemos dejar que nos cuenten la otra historia de Chávez como lo están haciendo con la serie veamos esta nota yo en lo personal me empeño en recordarlo con vida a estas alturas todavía no me resigno a pensar que está allá en el cuartel de la montaña yo sigo pensando que Hugo Chávez sigue en la calle junto al pueblo junto al que sufre junto al soldado junto al niño junto a la niña hoy me pasaron una foto temprano de un niño no un afiche del comandante Chávez que se puso allá por el cuartel de la montaña y un bebé que tendría como tres añitos y medio y él se acercó a darle un beso a la foto de Chávez y tomaron esa foto esa foto yo creo que vale oro quien obliga a un niño de eso a hacerlo es el corazón es el corazón por eso nosotros estamos obligados a decirle a nuestros niños quien fue Hugo Chávez todos los días decirle quien es Hugo Chávez no dejemos que los que contaron la historia de Cristóbal Colón cuenten la historia de Chávez no nos han visto todavía no nos han visto y como nos vendieron ellos a Colón a Colón la pinta la niña y la Santa María y las maestras perdónenme mis queridas maestras pero nos decían una composición sobre la llegada de Colón y que nos vendieron en los libros la pinta la niña y la Santa María en el mar Colón bajándose con una cosa que parecía una cruz y los indios nuestros arrodillados nuestros indios arrodillados huayca y puro arrodillados así nos escriben la historia y nos engañaron durante años no dejemos que ellos cuenten la historia de Hugo Chávez la historia de Hugo Chávez tenemos que decirla nosotros y nosotras no permitamos que mientan sobre Hugo Chávez ¿ustedes creen queridos hermanos que eso que hizo que hicieron en Colombia una serie eso es gratuito no seamos ingenuos eso es parte del aparato propagandístico del imperio para que nadie sea como Hugo Chávez bueno ahí justamente lo que decía Lor y Andrés Diosdado Cabello era justamente esa batalla comunicacional el rol de esta nueva telenovela es para justamente que a Chávez no lo recuerden como quien realmente fue sino crear una ficción orientadora como diría Levi Stro respecto a digamos a realmente quien fue Hugo Chávez interesante este último testimonio de Diosdado Cabello que viene dando también una una batalla en Venezuela muy fuerte Andrés en en mitines en encuentros en organización popular recorriendo todo el todo el interior de Venezuela organizando popularmente al 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 PCV Sí y hoy en estos debates Gilberto López y Rivas el prestigioso periodista de la jornada de México resaltaba que la batalla no es solo contra los medios contra los noticieros es también un sistema cultural y en ese sistema cultural entra esta serie de Chávez no hace falta que nos digan que Chávez era malo desde un noticiero más efectivo desde una serie desde una película el otro día veíamos cómo se demonizaba a Bolivia desde un jueguito electrónico es un engranaje cultural y esto es interesante también destacarlo ¿no? Obvio y además utilizan lo más sutil de ver una serie o plantearse en la música en el cine en los medios de comunicación como para que la cosa llegue suavecita pero que el impacto sea también interesante a veces no se tiene una visión crítica de lo que se ve y no hay un análisis crítico de las cosas o el mensaje a que apunta y precisamente en esta serie lo hacen inclusive haciendo un análisis ni comparación física del actor con lo que era Hugo Chávez ¿no? Bueno si les parece les mando un abrazo desde acá quedémonos porfa un minuto conectados después del aire así vemos cómo organizamos el programa del jueves les pido por favor y bueno vamos a volver en la noche de la batalla de percepciones sobre quién fue Hugo Chávez con eso nos despedimos Perfecto nos vamos con justamente el pueblo el pueblo de Chávez que lo recuerda de esta manera a cuatro años y un día de su partida física y así nos despedimos aquí en Ojo con los medios trayendo tu información de primera mano de Venezuela con Andrés ahí en Caracas capital de la República Bolivariana gracias Lor un abrazo un abrazo comandante la lucha sigue abrazo le agradezco al comandante Chávez que le dio la tarjeta a mi mamá y por eso hemos estado para adelante con esta situación de escasez esta es la tarjeta que nos dio nuestro querido presidente Chávez y estamos aquí agradecidos todas las personas que la tienen por nuestro querido este comandante eterno ¿y para qué sirve la tarjeta? pues esto es como un bono que nos da el presidente para nuestras cosas para comprar comida para nuestras nuestras necesidades ¿cómo está Venezuela? el niño me habló de la escasez hay escasez pero esto es por los escuálidos que tiene todo acaparado y la empresa Polar la empresa Polar que tiene todo caro y así está la situación ahorita y está así todo caro sí está todo caro ¿qué edad tiene usted? yo tengo 12 ¿qué significa para Gonzalo Chávez? para mí significa que 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 nos dio libertad que nos dio libre que nos podemos expresar que hoy por hoy somos unos venezolanos respetados porque antes no lo éramos y tenemos educación o sea Hugo Chávez a nosotros nos dio mucho futuro que otros no los quieran ver de esa manera bueno ya queda de su parte pero nosotros si llevamos por dentro o sea llevamos ese orgullo por dentro de ser de ser y seguiremos siendo revolucionarios ¿qué es lo que más extraña de Chávez? ¿qué es lo que más extraña de nuestro comandante? todo era un hombre lleno de amor era un hombre humilde era un hombre que nunca le importó mezclarse con cualquier tipo de venezolano todo eso extrañamos de nuestro comandante por supuesto ¿por qué? ¿por qué viniste hoy acá? bueno porque agradecerle mucho a mi presidente en especial porque me ayudó muchísimo mi presidente Hugo Rafael Chávez Fría con una operación a mi hija en el cardiológico y le agradezco mucho ya que por él mi hija está aquí y bueno y seguiré con esta revolución hasta el final hasta el final gracias bienvenidos a una nueva semana de Ojo con los medios aquí por el Avia y a la televisión arrancamos con música desde Venezuela porque hoy le vamos a dedicar el programa a la realización de la cumbre del ALBA la número 14 que se realizó en Caracas los homenajes a a Hugo Chávez Frías expresidente de Venezuela fallecido hace cuatro años en el día de ayer y también a la situación política, económica y social que está viviendo el país porque allí está Andrés Alar y Oro Alor ¿cómo le va? ¿cómo le va Mariano? un gusto nuevamente compartir con ustedes las cámaras y bueno sí se conmemora cuatro años de la desaparición del comandante Chávez nunca más presente y más vivo lo han destacado también en el ALBA y bueno las repercusiones que las vamos a considerar esta noche precisamente traen ese matiz Chávez vive la revolución continúa y bueno vamos ya sin perder tiempo a comunicarnos con Andrés que está en Caracas capital de la República Bolivariana de Venezuela para que nos trague información fresquita de los acontecimientos en la punta norte de Sudamérica compañeros del ALBA les mando un abrazo grande desde aquí desde la capital de la República Bolivariana de Venezuela un gusto para mí poder estar aquí y llevarles información de esta cumbre del ALBA a la que la verdad y honestamente no pude asistir porque estamos enmarcados en un encuentro de la red de intelectuales y tenemos otra agenda diferente a la de los presidentes estamos discutiendo con un grupo de intelectuales no me gusta mucho usar esa palabra o no me considero yo un intelectual vinimos con con Amanda Dávila la ex ministra de comunicación desde La Paz pero si estamos con un grupo de gente creo que muy interesante discutiendo temas de comunicación como les decía por afuera de la agenda del ALBA pero enmarcados en esta jornada en la que también estuvimos obviamente recordando al presidente Hugo Chávez y bueno ya les contaré en un minutito algunos de los ejes de las discusiones que me parece que son muy interesantes el presidente Nicolás Maduro llamó en noviembre pasado a una revolución de la comunicación y ese es el marco por el que se nos invitó aquí a Caracas para discutir un poco en qué términos se podría llevar adelante este proyecto ojalá que pueda prosperar y que podamos aportar algunas ideas que se terminen plasmando en la realidad en un futuro que tiene que ser mucho más cercano en este marco de guerra comunicacional tan fuerte que hay en Venezuela en Bolivia en Ecuador ahora vienen las elecciones donde también los medios juegan un papel muy importante allí y bueno hasta en Estados Unidos decía hoy Atilio Borón los medios de comunicación están en el centro del eje del debate político más allá de las opciones políticas o ideológicas de lo que vaya sucediendo en distintos países pero siempre se termina debatiendo el papel político de los medios de comunicación les propongo que empecemos repasando un poco lo más importante o sea lo que pasó en la cumbre del ALBA con la presencia de los presidentes a la que me quedé con un montón de ganas de ir para escuchar esos discursos estuvo el presidente Evo Morales estoy aquí en el hotel donde estuvo la delegación boliviana estaba también el canciller Fernando Guanacuni así que bueno interesante el encuentro que se está dando aquí la presencia de los presidentes el ALBA en este el rescate del tema ALBA en este momento de tanta restauración conservadora que también lo debate todo el mundo y bueno vamos a empezar viendo una nota de Marco Salgado si no me equivoco y después seguimos charlando si les parece los 11 países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos ALBA TSP se reunieron en el Palacio de Miraflores la sede de gobierno en Caracas cinco presidentes de bloque y máximos representantes de cada país debatieron un documento donde se denunció que hay un embate contra los gobiernos progresistas de la región hablaron de economía y de puntos en común y de puntos en común y de suena queridos gobernados de Irmán desde el ALBA quiere insistir con mucha fuerza en la necesidad de construir un pensamiento económico y un camino económico propio de nuestros pueblos de nuestros países entre los puntos centrales de acuerdo destaca la reactivación de un fondo especial de apoyo legal a migrantes latinoamericanos y caribeños en los Estados Unidos también se recordó a Hugo Chávez a cuatro años de su fallecimiento a la misma hora muy cerca del Palacio de Gobierno una multitud desfilaba ante el féretro que guarda los restos del comandante Chávez también sus familiares la madre y el padre participaron del emocionado homenaje que terminó con una ceremonia ecuménica y como Jesús Chávez también aprendió a caminar con el pueblo inspirando nuestro amor nuestra solidaridad y llamándonos a vivir en verdadera comunidad un acto donde participaron venezolanos y venezolanas que llegaron de Caracas y de otras zonas del país todos con la imagen de Chávez presente tu pueblo patriota los millones que en el mundo creen en un mundo mejor y posible seguimos en batalla no te fallaremos Hugo Rafael como no le fallaste a Bolívar como no le fallaste a tu pueblo seguimos contigo al frente así culmina una vez más aquí en el cuartel de la montaña donde reposan los restos del comandante bolivariano Hugo Chávez un emocionado homenaje donde se reiteró una y otra vez como hace cuatro años que Chávez somos todos Marcos Salgado Hispán TV Caracas bueno ahí estaban los homenajes en el cuartel de la montaña ahí en el barrio 23 de enero famoso y mítico barrio de Caracas los homenajes a Chávez que aún sigue muy presente en ese pueblo al que le le permitió cambiar su historia desde la llegada al poder en 1999 así es así es Mariano Lor bueno ahí ahí estábamos ayer vamos a saltearnos la nota de Abel Prieto y pongamos la charla que una introducción porque estamos o estoy preparando un programa para ver si podemos armarlo todo para el día jueves pero bueno una abreboca de algún intercambio que tuvimos con los miles de venezolanos que se acercaron hasta el cuartel de la montaña para despedir de manera muy sentida para despedir no, para recordar y para homenajear de manera muy sentida al comandante Hugo Chávez vamos a ver parte del diálogo que teníamos con la gente ¿por qué vino hoy acá? cuénteme le agradezco al comandante Chávez que le dio la tarjeta a mi mamá y por eso hemos estado para adelante con esta situación de escasez esta es la tarjeta que nos dio nuestro querido presidente Chávez y estamos aquí agradecidos todas las personas que la tienen por nuestro querido este comandante eterno ¿y para qué sirve la tarjeta? pues esto es como un bono que nos da el presidente para nuestras cosas para comprar comida para nuestras nuestras necesidades ¿cómo está Venezuela? el niño me habló de la escasez hay escasez pero estos fueron los escuálidos que tienen dos acaparados y la empresa Polar la empresa Polar que tiene todo caro y así está la situación ahorita y está así todo caro sí está todo caro ¿qué edad tiene usted? yo tengo 12 ¿qué significa para vos Hugo Chávez? para mí significa que 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 nos dio libertad que nos dio que nos podemos expresar que hoy por hoy somos unos venezolanos respetados porque antes no lo éramos y tenemos educación o sea Hugo Chávez a nosotros nos dio mucho futuro que otros no los quieran ver de esa manera bueno ya queda de sus partes pero nosotros si llevamos por dentro o sea llevamos ese orgullo por dentro de ser de ser y seguiremos siendo revolucionarios por ahí viene que es la que es la que